si tú eres de los que no usan el joiner hand joiner para controlar las grietas no te esperes mucho para cortarlo con el quickie saw la makita o el softcut no te tardes mucho el concreto llega a un punto donde ya está bien fraguao y empiezan las grietas nosotros aquí en este estado no usamos estos joiners es muy muy rara la vez que llegamos a usarlas entonces nosotros usamos mucho el softcut el quickie saw y el joiner pero no te tardes mucho para usarlo cuando el concreto esté listo no te esperes más al concreto al concreto le van a salir grietas corta lo antes de que esté bien seco